Yo sabía que eso no podía morir porque eso era una folclórica cultura de mis padres, don Rafael Cepeda y doña Caridad Brenes, mi madre. Y ahí habían 12 muchachos más, uniéndonos, compartiendo y agregiendo todo ese bagaje cultural de la bomba, de la plena de la música folclórica, que es lo que nos identifica a los pueblos aquí en Puerto Rico y en el mundo en general. Eso no se podía dejar perder eso. Estoy orgulloso de que estaba en lo correcto de seguir esa traición, porque ahora en este momento la bomba, la plena y todo lo que tiene que ver con la folclórica y el cultural de Puerto Rico está vivo y latente, porque pues, al igual que yo, muchos también lo hicieron, ¿verdad? Pues nosotros estamos también aquí, fuimos por toda España, Estados Unidos, ¿verdad? Y ha sido siempre reconocido que la bomba y la plena son boricuas para hoy, mañana y siempre. Puerto Rico es mi patria, Puerto Rico es mi nación, por eso es que a Puerto Rico lo llevo siempre en mi corazón. Hoy, con esta me despido, solo te diré adiós, pronto nos seguirás viendo entregar el corazón. Puerto Rico es mi patria, Puerto Rico es mi nación, por eso es que a Puerto Rico lo llevo siempre en mi corazón. ¡Aplausos! 50 años de lucha, hubo un sueño, hubo un trabajo, hubo unos logros, y ha habido una resistencia, no solamente de hablar de dinero, de la lucha de la cultura, pero las inclemencias del mundo, como nos ha impactado. Y hemos evolucionado, hemos tenido que evolucionar, y pues ahora impactamos de otra forma, ¿verdad? Tenemos ayuda para nuestros familiares de aquí. Siempre se decía que se necesitaba un ejército para criar una familia, y aquí estamos, siendo parte de ese ejército, con todas las familias que entren por esa puerta. No es solamente bailar y cantar y eso, es ese apoyo a veces mental, espiritual, que se necesita para uno continuar con las cosas que suceden el día a día. Que este lugar sea un sitio seguro para tú llegar y saber que vas a salir aliviada mentalmente y físicamente. Porque eso es lo que hace la música, transformarte, educarte y ayudarte. Porque esta es una casa de la cultura, pero la cultura son ustedes, el folclore son ustedes. El pueblo de Puerto Rico nuevamente reconocerá el trabajo audio que hemos hecho durante 50 años, para que ellos sepan que nosotros continuamos aprendiendo de ellos. Y que ellos son los que están al lado de nosotros. Ellos son nuestros amuletas, ellos son nuestras grúas para nosotros continuar luchando por nuestra patria, por nuestra comunidad, por nuestros niños, por nuestra familia. Aquí se está defendiendo el legado y la visión de mi papá. Que a través de la tradición, nuestra familia se va a unir y las tradiciones y nuestra cultura y nuestra música y todos los valores y todas las cosas hermosas que tienen que ver con nosotros como puertorriqueños. Va a continuar. ¡Gracias por ver el video!